¿Por qué no me matas en mi mente? Me aseguraré de que estés bien o te dejaré a tu suerte En un paraíso de cabezas que nunca me hicieron caso Ahora soy de tu fracaso Míralo, no hace falta que me digas más No soy yo quien prometí en tu sueño entrar Míralo, no hace falta que me digas más No soy yo quien prometí en tu sueño entrar Acéptalo, nunca más volveré Mi vida se acabó en el momento que pisó y me caí Tres pastillas me llamaron, no me resistí Ni siquiera lo pensé y nunca lo sentí Nunca fue lo que deseabas, nunca lo seré Mi vida ya está rotada Míralo, no hace falta que me digas más No soy yo quien prometí en tu sueño entrar Míralo, no hace falta que me digas más No soy yo quien prometí en tu sueño entrar Míralo, no hace falta que me digas más Míralo, no hace falta que me digas más Gracias por ver el video.